Música es decir que ya podemos sentarnos los laureles y no hay que trabajar hay muchos errores que tuvimos todavía debemos corregir errores de concentración errores también de los coches de ver quién tenemos y quién sacamos entonces se practica la semana y creo que vamos mejorando la semana semana ¿Cuáles son las cuentas de este año? Es pasar a la final, son los peyó, las dos categorías de este empleo nomás sacamos este año dos tuvimos una fuerte desbandada en todos los equipos de aquí pero nos sacamos dos categorías y vamos a ver lo que tú puedes y llegar a ser finales Y yo tengo una pregunta, ¿Fortalezas, debilidades? Bueno, la fortaleza es que somos un equipo muy unido y creo que es un excelente estado de aquí no es tan peporelos que hay y las debilidades que tenemos es que tenemos pocos niños, pero vamos subiendo poco a poco de ahí afuera todo esto es una fortaleza de esta unión ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.